Gracias, Josep, y gracias a la Mise, pero esta vez toda tan chula, de taller de cinema a ser su la corona. Pues sí. Acción. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Es la tuya? ¿Es la tuya? ¡Oh, bien! Muchas felicitaciones a la Mise, a la organización, por esta nueva edición. Una edición con muchos contenidos que obviamente son muy interesantes para el nuestro sistema educativo, en el que las alfabetizaciones múltiples haurían de ser un clave en todo lo que es el enseñamiento. Y estamos muy orgullosos de toda la feina que se está haciendo, la verdad es que es un trabajo que va a comenzar desde muy chico, con todos los grandes proyectos, y estamos convencidos de que, con el servicio de formación del profesorat y el aconseguimiento de la Consejería de Educación, aconseguirá ser el primer cinema de estas características, no solo de la comunidad, no solo de la comunidad, sino de todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! La cultura desde la escuela es fundamental para aportarla para toda la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Por eso creo que esta muestra es muy importante porque también ayuda a explorar otras áreas que quizás en el mundo educativo, en estas asignaturas, en este día a día cuesta mucho más decidir. Gracias.